El pájaro volador más grande del mundo es el albastros viajero, quien con las alas extendidas puede llegar a medir hasta 3.5 metros de una ala a otra y tiene 1.5 metros de altura. Esta especie de ave proselariforme puede recorrer cientos de kilómetros sin tener siquiera que aletear. Habita en todos los océanos del hemisferio austral, en especial en las regiones subtropicales y subantárticas, aunque no es extraño verlo en el trópico de Capricornio y en ocasiones aún más al norte. Su alimentación se basa en cefalópodos, peces y desperdicios de los barcos, pudiendo llegar a pesar hasta 13 kilogramos. El plumaje de las alas es blanco en los machos adultos, con las plumas primarias negras. El pico es de un color rosa pálido y puede llegar a medir hasta 20 centímetros, con los orificios nasales ligeramente inclinados hacia arriba, los que los hace poseedores de un buen sentido del olfato. Las patas son palmeadas y de color carne. La hembra es más pequeña y tiene una corona de plumas color café. Su pico es de color rosa pálido y puede llegar a ser más pequeño que el de los machos. Y además sus patas tienen un color pardo. Estas aves son monógamas de por vida y en el caso de que la pareja muera, el otro no se reproducirá hasta formar una nueva, lo que puede tardar varios años. Este pájaro se encuentra en peligro de extinción. Su mayor depredador son los tiburones tigre, ya que estos pájaros pueden llegar a ser un blanco fácil en la superficie del océano.